Los municipios de Nechi y Caucasia también se encuentran en estado delicado según el Secretario de Agricultura de Antioquia. Más del 75% de la población de Nechi se encuentra inundada. Eso significa que tenemos más de 12 o 15 mil personas hoy en unas dificultades muy graves en el Bajo Cauca. Hoy en el municipio de Nechi hemos perdido más de 5 mil hectáreas de arroz. De la misma manera se han perdido más de 2 mil hectáreas entre yuca, plátano y otros productos de pan coger para la región. El secretario aseguró que levantará la mano ante el Ministerio de Agricultura para que puedan apoyar esta calamidad pública. De manera inmediata solicitamos en este momento una visita al señor Ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Viragorri, igualmente al presidente del Banco Agrario para esta semana estar en el municipio de Caucasia en una reunión con los ganaderos, igualmente con los arroceros, para buscar la posibilidad de recursos y proyectos del nivel nacional. Son más de 8 mil hectáreas las que se perdieron en todo el departamento. El arroz es uno de los productos más cuantiosos.